Hola que hola, bienvenidos El día de hoy les traigo algo diferente, les traigo un tag El tag de Marvel Lo vi por ahí y dije, meh, por qué no, está bueno, se ve interesante, se ve cool Igual y para que me conozcan un poco más ¿Cuándo fue tu primer contacto con Marvel? Series animadas, principalmente de Spidey Y en donde más recuerdo que partí en este universo que me inicié en este mundo Con las películas de Sam, mi tocayo fit Tobey Maguire ¿Cuál es tu personaje favorito de Marvel? Les voy a dar pistas, no les voy a decir quién porque muchos de ustedes ya se la saben Y creo que lo van a adivinar antes de que les dé la pista ¿Cuál es tu historia favorita de ese personaje? De cuando nos casamos, obvio, y tuvimos hijos y vivimos felices forever No, pero ya hablando en serio, creo que sería Civil War Aunque no sea el protagonista de toda esta historia Pero es involucrado y es de los principales ¿Cuál es el personaje que más odias? Pues no es que odie, pero tampoco son de mis favoritos Y no se me hacen como que los grandes personajes de Marvel Hawkeye y Luke Cage No están como que dentro de mis top Ni dentro de mis fap Ni dentro de mis nada Y no discrimino ni porque sea negro Porque somos negros Y tampoco discrimino porque sea un mortal ¿Qué historias te gustaría ver en el cine? Todos, si no es que la gran mayoría desean, anhelan ver algo de Venom Yo quiero más algo de Carnage que algo de Venom Y Marvel Zombies Aunque me llamen única y diferente y tal vez hasta Poser I don't give a f- ¿Cuándo te enamoraste de Marvel? Más bien la pregunta sería ¿Cuándo Marvel se enamoró de mí? Ok, no Yo creo que todo marcó un inicio con el Spider-Man de Tobey Maguire Y aparte en ese entonces también sacaron el videojuego para Playstation 2 Y yo me la pasaba literal toda la tarde aplastada en mi casa jugando Spider-Man Entonces como que una y la otra se complementaban Y me hacían amar más a ese personaje de lo que ya lo amo ¿Qué es lo que menos te gusta de Marvel? Hablando desde el fondo de mi corazón Yo diría que Marvel tiene muchísimas, muchísimas limitaciones En cuanto a personajes, en cuanto a no sé, todo A veces necesitamos, queremos ver la violencia que hay en los cómics O tal vez no la violencia, sino las cosas explícitas que en los cómics salen Y que en las películas no salen ni saldrían Porque son para toda la familia Y no me molesta que sean para todo el público Porque a mí me encanta que todos disfrutemos de las películas Pero sí me gustaría que se limitaran menos Porque a veces siento que el personaje no avanza como debería de hacerlo También a veces se necesita ser un poco más serio Y no es que sea una amargada Pero si en ese momento tienes que llorar Déjenos llorar No metan un chiste para alivianar ese sentimiento Porque le están quitando feeling, le están quitando ese plus Que nos haría sentir de todo No nada más risas No nada más emoción No nada más acción O sea, en pocas palabras, creo que debería de haber un balance ¿Cuál es tu película y serie favoritas? Ok, de películas no diré una, diré dos Civil War y Doctor Strange Y de series Daredevil y Jessica Jones ¿Cuál es la película y serie que menos te gusta? Los cuatro fantásticos O sea, por bastante ha sido de las peores películas de personajes de Marvel Neta no puedo con Doctor Doom No puedo con lo lenta que fue la película No puedo con el desastre que hicieron con el reboot de la película O sea, porque todavía la primera con Chris Evans, Jessica Alba Y los otros, no me acuerdo Esa primera película de los cuatro fantásticos mínimo te entretenía Te tenía atento El reboot Incluso aún y cuando la película primera de los cuatro fantásticos fue hace años Y no había tanta tecnología Fue muchísimo mejor elaborado su Doctor Doom Que el Doctor Doom actual O sea, no tanta tecnología en la actualidad Y hacen eso Dios O sea, no tanta tecnología en la actualidad Y ahora, de serie no es que no me haya gustado Pero digamos que literal me tarde un año Un freaking son of a butter año En acabarme Luke Cage Ustedes saben que yo soy esa chica blanca con alma de negra Porque pues, no sé Me gusta todo ese rollo de niggas ¿Sabes lo que estoy diciendo? Entonces, pues ya dije Me va a encantar Luke Cage O sea Es de mis rollos Pero no O sea, fue un poquito muy lenta Y yo también fui muy lenta Como que no logró atraparme Incluso Iron Fist Terminó gustándome más que Luke Cage ¿Cuál es la película de Marvel de la fase 3 Que más te emociona Y la que menos? O sea ¿Han escuchado hablar de Avengers Infinity War? Yo creo que esa sería la respuesta Obvia Súper obvia De todo el mundo Es la que más estamos esperando Ahora la que menos Y he coincidido con los demás Que han hecho este tag Que Ant-Man and the Wasp No me tiene con tanto hype No me tiene así como que Ya, ya que salga Como las demás ¿Cuál sería tu team ideal de Avengers? Elige solo 7 Les diré mis favoritos Spider-Man Doctor Strange Capitán América Scarlet Witch Ant-Man Daredevil Y Miss Marvel ¿Cuál sería tu team ideal de villanos para 6 siniestros? Esta está so easy Venom Carnage Killgrave Kingpin Octopus Octopus Y el Duende Verde Con quien te cazas A quien matas Y con quien tendrías una noche para salvar al mundo del crimen Me super caso con Spider-Man Aunque mi vida correría todo el tiempo peligro Pero la vida es un riesgo carnal y hay que correrlo Cámara no me aguito Jesus Super mato a Hawkeye Y tendría una noche para salvar al mundo del crimen con el Gap La pregunta ofende ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y bien ese fue el tag de Marvel Y bien ese fue el tag de Marvel Ya me conocieron un poquito más Me encantaría que ustedes respondieran este tag acá abajo Los leo a todos y cada uno de ustedes que comente Y llegamos al final del video Espero les haya gustado No olviden darle me gusta Si es que les gustó Y si no Ustedes denle También recuerden compartir este video Y comentar Y cliquen en el botoncito Muestro rojito Y cliquen en el botoncito Muestro rojito Ya me agito Mi nombre es San Blanco Y nos estaremos viendo Por este canal Saludos Nos vemos como Chababa A Pablo Ríos Y a Mario Slazer Chao Bye